Hola, Ramírez Leida. Me encontraba en la sede principal de la UPA, aquí en Santiago de Cuba, en la madrugada del viernes para sábado. Fuimos asaltados en la sede principal y fuimos conducidos, 26, entre ellos yo, a la unidad de micro 9, donde allí fuimos encerrados en los calabozos. Luego de 5 o 6 horas, más o menos, fuimos liberados y montados a 1.500 pesos. Me explica el oficial que eso es por yo alterar el orden. Yo habíamos hecho aportar el tribunal de la Unión Patética de Cuba en Parnalito de Cauca. El día 7 de septiembre fuimos asaltados en la sede principal de Altamira, aquí en Santiago de Cuba, junto a los 26 que nos detuvieron, allí fuimos detenidos para PNR micro 9, allí fuimos encerrados en los calabozos de 5 a 6 horas, fuimos multados de 1.500 pesos, y ahí el capitán de la seguridad, Abel, proponiendo un negocio que si yo me apartaba de la Unión Patriótica de Cuba, al otro día ya el juicio que yo tenía pendiente, el día 19 de septiembre ahora, que al otro día ya el juicio ya él ya lo iba a quitar, que ya, que al otro día no me iba a pasar nada, que ya todo él no iba a resolver si me quitaba él un papo. Yo le dejé claro que ni el dinero puede comer a mis viejas. El juicio que yo tengo pendiente fue una supuesta amenaza, que ellos cogieron a un ciudadano de la calle, lo precisaron o lo amenazaron para que me acusara la amenaza. Mi nombre es Manuel Pérez Suárez, activista de la Unión Patriótica de Cuba. El día 7 de septiembre me encontraba en la sede principal aquí en Altamira, y el sábado por la mañana fuimos detenidos con los 26 hermanos de lucha que me encontramos ahí en la sede, fuimos para micro 9, allí nos bajaron 4 a 4 activitas, fuimos multados de 1.500 pesos de multa, por alterar el orden, pero eso no es alterar el orden, sino eso es lo que la Unión Patriótica de Cuba siempre obtiene, es manifestar y decir la verdad al pueblo cubano. Bueno, le diría que la condición en donde nos tenían detenido el perro de mi casa, tiene mejor el lugar que ese. Eso es anti-humano. Porque eso son para personas, no son para animales, y ahí hay un higiene pésimo, pésima, pésima, pésima el higiene que hay ahí.